Música Cada cosa que tú haces, cada paso que das, lo pequeño, lo grande, lo que haces intencional, lo que haces en automático Todo lo haces en base a algo que crees, a alguien a quien le crees Y nosotros queremos ser gente, como dice la escritura, de fe, el justo por la fe vivirá Así que vamos a examinar qué estoy creyendo y cómo voy a conectarme con el Señor en la fe Para poder entonces verdaderamente vivir la vida que Él tiene planeada para nosotros Amén Toma tu asiento por favor, vamos a meternos en la palabra este día Y quiero empezar haciendo un micro, micro resumen De lo que vimos la semana pasada con una pregunta La pregunta es esta ¿Cuál es mi objetivo como pastor? ¿Cuál es mi responsabilidad? Y a lo que yo le estoy tirando con cada uno de nosotros Mi objetivo es presentarte a ti completo en Cristo Eso es lo que dice Colosenses capítulo 2 Presentarte completo en Cristo Es decir, todo tú conectado Tu fe, tus palabras, tus emociones, tus acciones Cada parte de ti conectado a la fe, a las palabras, a las emociones y a las acciones de Dios Esto es lo que hace que alguien esté verdaderamente completo Y este es nuestro objetivo Y todo esto empieza con fe Todo el mundo dígalo conmigo Fe, una, dos, tres Fe, dos letritas Pero determinan absolutamente todo lo que sucede Porque por fe nosotros entramos a esta gracia Que en la cual estamos firmes Y sin fe es imposible agradar a Dios Y al que cree absolutamente todo le es posible Fe es absolutamente crítico Pero necesitamos entender que clase de fe No estamos hablando de una fe chiquita De una fe humana De Señor sácame de este aprieto Dios mío verdad ayúdame a pagar la renta Aunque estas son cosas que son parte de la vida Pero estamos hablando de la fe que Dios nos ha dado De nuestra santísima fe De aquella fe que no puede ser detenida Que no puede ser bloqueada La fe que conquista el mundo Esa es la fe que Dios ha dado a nosotros Y no tiene nada que ver con la fe humana Que se enfoca en lo pequeño Esto es importante para mí Yo estoy pensando en gente verdad Que conquista reinos Que hace justicia Estoy pensando en aquellos que alcanzan promesas Que tapan bocas de leones Que apagan fuegos impetuosos Que evitan filo de espada Que sacan fuerzas de debilidad Todo esto dice la escritura De los héroes de la fe Dice se hicieron fuertes en batalla Pusieron en fuga ejércitos extranjeros Todos por medio de la fe Entonces te das cuenta Que la fe que Dios nos ha dado Es una cosa enorme, poderosa No es aquella cosa chiquita De la que nosotros oímos toda la vida En la cultura nuestra Sino que estamos hablando de la fe De Dios mismo adentro de nosotros El día que tú creíste Esa fue, una medida de esa fe Fue depositada en ti Y esa fe produce estas cosas Porque no las produce uno Las produce el Señor A través de la fe Que nos ha dado Así que Al leer nosotros hebreos Decimos wow que tremendo Si pero El hecho es de que Dios A todos nosotros Nos ha llamado también a ser héroes De la fe Si Ay yo que me conformaba con poquito Yo con tantito tengo Pero Dios nunca le ha gustado tantito Dios nunca se ha conformado Con hay más o menos ¿Verdad? La frase Ay la llevas No existe en la Biblia ¿Me explico? Porque Dios siempre Está pensando En sus propósitos Y en sus sueños ¿Si? Entonces Como la escritura dice Que el justo por la fe vivirá Nosotros vamos a estudiar Las vidas De algunos de estos héroes De la fe Hombres y mujeres Que vivieron vidas Que rebasaron Sus propias limitaciones Y es que eso es algo Que la vida te hace Mira Tu familia Tu pasado Tu cultura Hasta tu educación Te ponen límites Te dicen Esto es lo que tú eres Esto es lo que tú puedes Y hasta aquí llegaste Pero al que cree Todo le es posible No hay límites En el momento Que tú entras En la dimensión De la fe Del Hijo de Dios Y nosotros queremos Estudiar Estas vidas De gente normal Pero que por la fe De Dios Que les fue impartida Ellos entraron En otra dimensión De vida Yo quiero empezar Con el que es conocido Como José El soñador ¿Se acuerdan de José? El hijo Penúltimo De Jacob El patriarca Y para ello Quiero que me acompañen Por favor A Génesis capítulo 37 Porque ahí vamos A estar basándonos Para todo nuestro estudio De la vida De este individuo Génesis 37 Dice Habitó Jacob En la tierra Donde había morado Su padre En la tierra De Canán Esta es la historia De la familia De Jacob José Siendo de edad De 17 años Apacentaba Las ovejas Con sus hermanos Y el joven Estaba con los hijos De Bila Y con los hijos De Silpa Mujeres de su padre Porque para aquellos Que no lo conocen Jacob tenía Dos esposas Y dos concubinas Y doce hijos Y una hija Dice E informaba José A su padre La mala fama De ellos Y amaba Israel Israel es el nombre Que Dios le dio A Jacob Dice Amaba Israel A José Más que a todos Sus hijos Porque lo había Tenido en su vejez Y le hizo Una túnica De diversos colores Y viendo Sus hermanos Que su padre Lo amaba Más que a todos Sus hermanos Le aborrecían Y no podían Hablarle Pacíficamente Aquí empieza La historia De José Es un joven ¿Verdad? Es un muchacho Guapo Según nos dice La escritura Tiene 17 años Que a los 17 años Pues todo mundo Se siente inmortal ¿Verdad? Y tienes energía Para todo Y además de eso Era rico Y no solamente Era rico Era el hijo Consentido O predilecto De un hombre Extraordinariamente Rico Entonces este muchacho Tenía la vida Pero miren Que ni mandada a ser ¿Verdad? Todo lo que Muchas veces Nosotros le pedimos Al Señor José ya lo tenía Porque típicamente El ser humano Le pide al Señor Dame salud ¿Verdad? Dame dinero Dame favor Y él ya tenía Todo eso Estaba Bastante Bien Y luego pasa algo Yo creo que La mayoría De nosotros ¿Verdad? Nos sentiríamos Muy contentos Y conformes Estando en la situación De José Pero Dios No estaba conforme ¿Por qué? Porque Dios Siempre piensa Mucho más Grande Así que Llegamos al versículo 5 Y dice Y soñó José Un sueño Y aquí Dios Interrumpe La vida De José Y tú y yo Necesitamos Que Dios Interrumpa Nuestra vida Ay si dice Porque me está Yendo muy mal Dios quiere Interrumpir Tu vida Y normalmente No en las formas Que tú y yo Pensábamos Soñó José Un sueño Y lo contó A sus hermanos Y ellos Llegaron a aborrecerle Más todavía Y él les dijo Oigan ahora Este sueño Que he soñado He aquí Que atábamos Manojos En medio del campo Y he aquí Que mi manojo Se levantaba Y estaba derecho Y que los manojos De ustedes Estaban alrededor Y se inclinaban Al mío Yo imagino Que así Les levantó Tantito la ceja Tenía 17 años Le respondieron Sus hermanos Reinarás Tú sobre nosotros O señorearás Sobre nosotros Y le aborrecieron Aún más A causa De sus sueños Y sus palabras Soñó Aún Otro sueño Y lo contó A sus hermanos Diciendo He aquí Que he soñado Otro sueño Y he aquí Que el sol Y la luna Y once estrellas Se inclinaban A mí Y lo contó A su padre Y a sus hermanos Y su padre Le reprendió Y le dijo ¿Qué es este sueño Que soñaste? ¿Acaso vendremos Yo y tu madre Y tus hermanos A postrarnos En tierra Ante ti? Y sus hermanos Le tenían envidia Mas su padre Meditaba En esto Vida perfecta Joven Guapo Privilegio Rico Todo lo perfecto Que una persona Puede tener Pero sin propósito Sin objetivo En la vida ¿Sí? Y viene Dios Y a través Y a través De un sueño Le revela Propósito Le muestra Algo Que Dios Quiere hacer Con él Y obviamente Él no entiende Todos los detalles De lo que Dios Quiere hacer Con él Nadie entiende La primera vez La primera vez Que Dios Te empieza A revelar Su objetivo ¿Verdad? Pero ahora José Tiene destino Ahora José Ya no es nada más Alguien flotando Por la vida Ahí la llevo Ahora José Tiene rumbo En su vida Y él abraza Este sueño De Dios ¿Sí? Esto Es una cosa Muy gruesa Y yo quiero Que tú entiendas Es más Quiero hacer una pausa Porque quiero Que tú comprendas Que hay propósito En el hecho De que Dios A ti Te salvó O sea Dios no te salvó Nada más Para evitarte El infierno Dios no te salvó Nada más Para aliviarte Tus penas Y todo esto Es válido Obviamente Pero Dios Te salvó Con destino Y en el momento Que te rescató Marcó tu vida Con destino Romanos 8 Nos dice Es más Te lo quiero leer Porque dice Que él a nosotros Nos llamó Dice Y nos Nos está llevando A través De un propósito Escucha lo que dice Sabemos que a los que Aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Esto es A los que conforme A su propósito Son llamados Dice Porque a los que Antes conoció También los Predestinó Para que fuesen Hechos conformes A la imagen De su hijo Para que él Sea el primogénito Entre muchos hermanos Y a los que Predestinó A estos También llamó Y a los que Llamó A estos También justificó Y a los que Justificó A estos También glorificó Que pues Diremos A esto Si Dios Es por Nosotros Quien Contra Nosotros Entonces Vemos nosotros Que Dios Llama A la gente A un Propósito O sea Cuando Dios Te salvó Te incluyó En sus Planes No fue nada más Ya lo rescaté Ya está este Ya está listo Y el que sigue Te incluyó En las cosas Que él Está haciendo En este Universo Y eso Es algo Que cambia Radicalmente Todo nuestro Entendimiento De que Significa Ser Cristiano Porque de repente Hay destino Hay propósito Y la cuestión Acerca De ese Propósito Hay dos Cosas Al respecto Uno es que Dios promete Dice El Señor Cumplirá Su propósito En mí Es una Promesa Que se encuentra En los Salmos 138 Verso El Señor Cumplirá Su propósito En mí Pero la pregunta Es si tú Has abrazado En la visión Y el sueño Que Dios Tiene de ti Si tú Has abrazado Y cambiado Totalmente Como tú Entiendes Quién tú eres En base A lo que Dios sueña Acerca de Quién tú eres La visión El destino El propósito Que Dios Ve cuando Él te voltea A ver A ver A ti José Abrazó Lo que Él vio Dios le da Un sueño Y él Abraza Ese sueño Y hay un Sueño Para ti Pero la Cuestión Es que tú Lo abraces Porque Este sueño Y esta Visión Que Dios Promete Este propósito Que él Dice Que él Lo va A cumplir No es Automático Necesita Que tú Colabores Con él O sea Tú no Puedes Caminar Pensando Que esto Va a suceder Simplemente Porque sí Sino En la Certeza De que Si yo Colaboro Con el Señor Y ahorita Vamos a ver Un poco De cómo Hacemos Eso Pero si Yo Colaboro Con el Señor No hay Nada Que puede Impedir Que el Propósito De Dios Se Cumpla Así que Mi primer Llamado Esta tarde Es que tú Abraces El Propósito De Dios Y olvídate De cualquier Otro Porque el De Dios Es Absolutamente El Mejor Ahora Puede que Tú digas Pero a Mi Dios No me Ha dado Ningún Sueño Si Y yo Quiero darte Dos Respuestas A esto Ok Porque yo Sé que Eso es Mucho El Pensamiento De Muchos De que A mi Dios No me Ha revelado Nada Yo No sé Digo Yo He Hablado Con Gente Anciana O sea Más Grandes Que yo Todavía No llego Anciano Aclaro Pero he Hablado Con Varios Y me Acuerdo Uno Que me Dijo No Dice Es que Para Algo Dios Me Puso En Este Planeta Le Dije Pues Apúre Para Averiguarlo Porque Ya No Le Queda Mucho Tiempo Verdad Que Gente Luego Decimos Frases Así Por Algo Estoy Aquí Para Se Salvan De Un Accidente No Es Que Dios Tiene Un Propósito Para Mi Averigüe Cuál Es Ese Propósito Porque Hay Propósito En Tu Salvación Ahora Número Uno El Sueño De Dios No Se Trata De Ti Y De Mi No Es De Que Yo Voy A No Es El Sueño De Dios En Realidad De Lo Que Se Trata Es De Aquella Parte Que Por La Fe Tú Vas A Desempeñar En Su Propósito Voy A Repetirlo Si El Sueño De Dios Para Ti Se Trata De Aquella Parte Que Por La Fe Tú Vas A Desempeñar En Incluido En Sus Planes Ahora Lo Padre De Esto Es Que Como Es El Sueño De Dios Pues Él Es El Más Interesado En Que Este Sueño Se Cumpla Verdad Así Que Dios Te Ha Incluido En Un Sueño Que Va A Triunfar Garantizado De Triunfar Porque Es El Sueño De Dios Todo Lo Que Yo Tengo Que Hacer En Nada Más Cooperar Y El Sueño Va A Funcionar Esa Es La Número Uno La Número Dos Es Que Dios Revela El Propósito El Sueño Que Él Tiene Para Ti De Diferentes Maneras Una Ya La Vimos Con José A Través De Sueños Y La Biblia Si Dice Los Jóvenes Verán Visiones Los Ancianos Soñarán Sueños Así Que Sueños Y Visiones Es A Vezes La Forma En Que Dios Revela Que Es Lo Que Él Te Está Asignando Si Pero Por Ejemplo También Vemos Al Rey David Era Un Jovencito No Aparentemente Su Relación Con Su Familia No Era La Mejor Porque Ni Lo Invitaron A La Cena Con El Profeta Pero Cuando Finalmente Llega El Profeta Lo Unge Verdad Y Se Da Cuenta David De Que Hay Un Destino Para Él Ahora Quiero Aclarar Algo Acerca De Este Destino Porque Lo Vas A Encontrar En Todos Los Demás Es Un Destino Que Eleva A La Persona A Un Lugar De Mucha Influencia Todo El Propósito De Dios Es Así Para Absolutamente Cada Persona Es Un Destino De Exaltación Para Ser Util Para Ser Instrumental En Lo Que Dios Está Haciendo Neemías Es Otro Caso Neemías Vivía Su Vida Bien A Gusto Una Chamba Súper Bien Pagada Verdad En El Palacio Del Rey Pero Llegan Y Le Traen Noticias De Las Condiciones En Que Se En Jerusalén Y Los Y Los Que El Remanente Que Vive Allá Y Le Parte El Alma Neemías O Se Lo Trauma Ya No Se Lo Puede Quitar De La Cabeza Vive Con Depresión Por Aquello Hasta Que Llega Un Momento Donde Dice Alguien Tiene Que Hacer Algo Acerca De Esto Y Como No Había Nadie Más Dijo Pues Yo Tengo Que Hacer Algo Acerca De Esto Y Así Es Como Su Parte En El Propósito De Dios Salió A Luz Entonces Puede Ser Por Una Visión Puede Ser Por Un Sueño Puede Ser Porque Alguien Más Viene O Puede Ser Porque Tú Ves Una Cosa Que Dices Esto No Puede Ser Esto No Es Aceptable Yo Voy A Hacer Algo Al Respecto Porque Esto No Puede Quedarse Así Y Lo Tenemos Por Esther Fue Incluida En Este Decreto Y Dentro De Aquello Descubrió Que No Era Simplemente Un Decreto Era Destino Para Ella Y Finalmente El Último Ejemplo Que Quiero Dar Es Moisés Porque Moisés Ni Siquiera Fue Él Moisés Era Un Bebito Y Sus Papás Lo Vieron Y Vieron Que Había Algo Especial En Este Bebé Y Por Causa De Lo Que Vieron En Él Que Sabían Hay Algo De Dios Sobre Este Niño Y Efectivamente Así Fue Así Que Dios Revela De Diferentes Maneras El Propósito Pero El Asunto Es Que Hay Destino En Tu Vida Descúbrelo Y Vuelvo A Decirte Si Tú Ya Estás Más Macizo Ya Tienes Canas Apúrale Porque El Tiempo Corre Y Efectivamente Dios Está Esperando Que Tú Te Conectes A Su Visión Para Ti Para Que Entonces Tú Seas Su Instrumento Si Ahora Cómo Hacemos Esto Bueno Antes Del Cómo Te Quiero Dar Una Definición Si Una Definición De Fe Porque Como Todo Esto Que Estamos Hablando Tiene Que Ver Con La Vida De Fe Fe Se Define De La Siguiente Manera Bueno La Biblia Nos Dice Que Fe Es Una Substancia Y Es Una Certeza Pero Yo Hice Una Pequeña Definición Que Creo Que Nos Puede Servir A Nosotros Fe Es Aquella Confianza En Dios A Través De La Cual Dios Me Usa A Mí Para Su Propósito O Sea Fe Es Lo Que Hace Que Dios Me Use Fe Es El Medio A Través Del Cual Dios Me Usara Para Sus Propósitos En Esta Vida Y En Este Planeta Ahora Cómo Descubro Ese Propósito Yo Descubierto Lo Siguiente Que Tú Le Respondas En Fe Al Señor En Todo Tu Caminar En Lo Pequeño En Lo Grande Pero Especialmente En Lo Malo Cuando La Cosa Se Pone Mala Tú Reaccionas En Fe Cuando Tú Te En Vez De Irte Al Botiquín Lo Primero Que Haces Es Doblar Rodilla Entonces Tu Primer Respuesta Es A Quién Le Voy A Dar Algo Porque Yo Soy Gente Que Vive Por Fe Cuando Te Sale Uno De Tus Hijos Con Que Reprobó Todo Tú Respondes Confiando En El Señor Afirmando Su Propósito Cada Vez Que Tú Enfrentas Una Agresión Respondes En Fe El Señor Es Mi Guardador Él Cuida De Mi Él Me Rodea De Su Favor Te Abre Los Ojos Para Que Captes Más Y Más Del Propósito De Dios Es Imposible Entender Para Que Dios Me Ha Puesto En Este Planeta Si Yo No Actúo En Fe En Esta Vida En Lo Pequeño En Lo Grande Pero Sobre Todo En Lo Malo Y Cuántos Tenemos Sobradas Oportunidades De Cosas Malas Para Responderle Al Señor En Fe Absolutamente Todo Que Me Falta Que Me Esto Que Me Lo Otro Y Yo Puedo Reaccionar De La Manera Correcta Aquí Esta La Clave Voy A Repetirlo De Nuevo Se Me Hace Demasiado Importante Respondo A Dios En Fe En Todo Mi Caminar Especialmente Cuando Las Cosas Van Mal Ahora Volvemos A Nuestra Historia Porque Aquí Tenemos Entonces A Este Joven Con El Sueño Con El Completamente Pero Lo Abrazado Y Entonces Su Padre Lo Manda A Ver Cómo Están Los Muchachos Cómo Va La Cuestión Del Pastorado Verdad Y En El Versículo 18 Dice Cuando Ellos Lo Vieron De Lejos Estoy Liendo Génesis 37 18 Dice Antes Que Llegar Acerca De Ellos Conspiraron Contra Él Para Matarle Y Dijeron El Uno Al Otro He Aquí Viene El Y Matémosle Y Echémosle En Una Cisterna Y Diremos Alguna Mala Bestia Lo Devoró Y A Ver Qué Será De Sus Famosos Sueños Tu Destino En Dios Va A Tener Oposición Esto No Va A Ser Sin Sin Luchas Y Sin Batallas Tu Destino En Dios Va A Enfrentar Oposición Y A Menudo Va A Venir De La Gente Que Menos Imaginas Y José Hubo Dos Cosas Que Él No Alcanzó A Captar Aquí Por Un Lado Él No Captaba Verdad Qué Tan Grande Era El Propósito De Dios Él Solo Sabía Que Dios Le Había Dicho Que Él Iba A Ser Un Líder Pero Por Otro Lado Él Tampoco Captaba Cuánto Era El Odio De Sus Hermanos para Él Los Enemigos Son Reales El Propósito Es Grande Pero Hay Una Batalla Que Enfrentar Y Entonces Ya Sabemos Lo Que Sucede Ellos Deciden Pues No No Lo Vamos A Matar Porque Si Es Verdad Nuestro Hermano Vamos A Venderlo Como Esclavo Y Aquí Lo Dice Versículo 28 Dice Cuando Pasaban Los Madianitas Mercaderes Sacaron Ellos A José De La Cisterna Y Le Trajeron Arriba Y Le Vendieron A Los Ismaelitas Por Veinte Piezas De Plata Y Llevaron A José A Egipto Wow Este Es Un Joven De Privilegio Su Padre Es Muy Rico Tiene Literalmente Miles De Sirvientes En Su Tribu Que Él Liderea Este Muchacho Tiene Toda Su Vida Delante De Él Y De Repente Le Sucede Lo Más Terrible Que Le Pueda Suceder A Ninguna Persona Lo Venden Como Esclavo Si O Sea Una Es Una Cosa De Hecho Los Mismos Hermanos De José Después Dijeron No Se Acuerdan Cómo Nos Rogaba Cómo Lloró Que No Hiciéramos Esto Y No Hubo Forma Y El Muchacho Entra En El Peor Momento De Su Existencia Y Era Exactamente Cuando Se Puso En Marcha El Plan De Dios Y Uno Piensa No Así No El Plan De Dios Debería Ser Chido Verdad Debería De Haber Venido Una Carroza Que Dijeron Vamos A Llevar Una Escuela En Egipto Porque Tú No Muchas Veces El Plan De Dios Y El Propósito De Dios Empieza Cuesta Abajo Y Tú No Puedes Medir El Plan De Dios Por Las Circunstancias Presentes Solo Saber Que Estás En La Mano De Alguien Que Tiene Perfecto Control El Versículo Termina Diciendo Y Llevaron A José A Donde A Egipto Lo Pudieron Haber Llevado A Cualquier Otro País Pero Lo Llevan A Egipto Porque Dios Está En Control Diga Conmigo Dios Está En Control Cuando La Cosa Se Pone Fea Dios Está En Control Cuando Todo Se Voltea Al Revés Dios Está En Control Cuando Parece Que De Esto No Voy A Salir Absolutamente Ese es El Camino De Fe En El Que Nosotros Estamos Andando Así Que Pues Si Nosotros Nos Nos Vamos Al Final Del Capítulo Volvemos A Ver Qué Tan En Control Está Dios Versículo 36 Y Los Madianitas Lo Vendieron En Egipto A Potifar Faraón Capitán De La Guardia O Sea Dios Lo Coloca Exactamente En El Lugar Que Lo Llevará Al Palacio Solo Que No De La Forma Más Agradable Y El Propósito De Dios Y Agradable No Siempre Van Juntos Si Me Entiende Y Sin Embargo Dios Estaba En Control Diga Conmigo Dios Está En Control Por Eso La Escritura Dice A Los Que Aman Ahora No Es A Cualquier Gente Luego La Gente Dicen No Pues Sea Por Dios No 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 Si Amas Al Señor Entonces Él Hará Que Todo Funcione Y José Amaba Al Señor Y Por Lo Tanto Dios Hizo Que Todo Funcionara Dios Estaba En Perfecto Control Gloria a Dios Ahora Quiero Que Piensen Nada Más Un Momentito Y Creo Que Tengo Hay Una Imagen A lo De Cómo Era La Esclavitud Es Una Cosa Horrible Nunca La Esclavitud Ha Sido Algo Bueno Si O Sea Es Arrancar Gente Todas Las Esclavitudes De Todos Los Tiempos En Todas Las Partes Del Mundo Siempre Ha Sido Arrancar Gente Someterlos Por La Fuerza De Violencia Por Golpizas Y Tormentos Para Que Ellos Se Conviertan En Animales De Carga De Otra Gente Es Horrible Es Lo Más Malvado Y Este Muchacho Que Tenía Toda Su Vida Perfecta Ahora Está El Reducido A Ser No Diferente A Una Cabra A Un Burro Que Se Vende Y Su Vida En Medio De Todo Esto El Tiene El Desafío De Responderle A Dios En Fe Si Pero Está Pasando Por Todo Este Proceso Porque Aunque El Propósito De Dios Era Un Propósito De Exaltación Todavía No Era Tiempo Él No Estaba Listo Para Ser Exaltado La Escritura Nos Dice En Primero De Pedro 5 Versículos 6 Y 7 Anótelo Pero No Lo Busque Dice Humíllense Pues Bajo La Poderosa Mano De Dios Para Que Él Les Exalte Cuando Fuere Tiempo Echando Toda Su Ansiedad Sobre Él Porque Él Tiene Cuidado De Cada Uno De Ustedes No Era Tiempo Para Que Fuera Exaltado No Estaba Listo Todo Muchacho De 17 Años No Lo Pones En Un Palacio Porque Se Le Sube A La Cabeza Su Fe Necesitaba Ser Probada Por Fuego Como Dice Primera De Pedro Capítulo Uno Dice Para Que Nuestra Fe Dice Sea Al Igual Que El Oro Aunque Es Perecedero Dice Es Probado Por Fuego Para Que Salga Reluciente Y Puro Y Cuando Tú Empiezas En El Camino De La Fe Tu Fe No Es Pura Todavía Está Revuelta Con Muchas Cosas Le Metes Ideas Y Miedos Y Opiniones Y Mil Cosas Y A Través Del Proceso Que Él Atraviesa José Es Preparado Y Purificado Para Aquel Rol Tan Importante Que Él Va A Desempeñar Es Exactamente Igual Contigo Es Exactamente Igual Y Aquí No Importa Tu Edad Aunque Repito Si Tienes Edad Apúrale Porque Ya No Tenemos Tantos Años Pero Aquí Lo Que Importa Es Que Dios Echó Mano De Ti Y Te Selló Con Destino Y Tú No Quieres Salirte De Eso No Quieres Hacer Otra Cosa Ahora En Génesis 39 Continúa La Historia ¿Verdad? Dice Llevado Pues José Egipto Potifar Oficial De Faraón Capital De La Guardia Varón Egipcio Lo Compró De Los Ismaelitas Que Lo Habían Llevado Allá Pero Dios Estaba Con José Dígalo Conmigo Pero Dios Estaba Con José Vamos A decirlo Una Vez Más Bien Fuerte Pero Dios Estaba Con José Pero Soy Esclavo Como Que Dios Está Conmigo Pero Me Tienen Reducido A Ser Un Sirviente Cuando Yo Tenía Sirvientes Pero En Las Noches Me Meten En Una Celda Para Que No Me Escape Como Que Dios Está Conmigo Así Pensamos Nosotros Pero Circunstancias No Definen Que Dios Está Contigo Como Puedes Ver Aquí Él Era Esclavo Su Momento En La Vida En Esa Instancia Es Que Él Era Un Esclavo Y Dios Estaba Con Él Como Esclavo Y Todo Lo Que Hacía Le Salía Bien Y Cada Cosa Que Emprendía Dentro De Su Servicio A Faraón Le Salía Bien Dice Fue Varón Próspero Y Estaba En La Casa De Su Amo De Su Que O Ser Esclavo Él No Tenía Clavo De Alguien Más Dice Y Vio Su Amo Que Dios Estaba Con Él Y Que Todo Lo Que Él Hacía Dios Lo Hacía Prosperar En Su Mano Escuche Bien Porque Aquí Hay Una Lección Vital Dice Hacía Yo José Gracia En Sus Ojos Y Les Servía Quiere Saber Cuál Es Una De Las Evidencias De Que Dios Está Con Alguien Que Le Da Favor Sobre Ti Para Ser Empleado Y Le Crees A Dios Dentro De Donde Te Encuentras En El Proceso Que Él Te Está Llevando A Cabo Fíjense Lo Que Continúa Diciendo Hacía Yo José Gracia En Sus Ojos Y Les Servía Llevan Dos Vezes Que Habla De Que Él Servía A Este Hombre Si Porque Porque José Para El Papel Que Iba Desempeñar Necesitaba Aprender A Ser Siervo Necesitaba Aprender A Que Su Fuerza Era Para Otros Fíjense Dice Así Que Potifar Le Hace Mayordomo De Su Casa Y Entregó En Su Poder Todo Lo Que Tenía Y Aconteció Que Desde Cuando Le Dio El Encargo De Su Casa Y De Todo Lo Que Tenía Dios Bendijo La Casa Del Egipcio A Causa De José Yo me acuerdo Una vez Que Tita Estaba Quejándose Con Dios Acerca De Alguien Un Hermano De Ella Que Le Estaba Y Bien Y Tita Voltió Le Hijo Si La Hija Soy Yo Como Que Estás Bendiciendo A Este Y Yo Soy La Hija Pues Aquí Está Dios Bendiciendo La Casa De Potifar Por Causa De José Pero Quien Se Está Quedando Con Todo Potifar Porque La Fe Mis Amados Una De Las Cosas Que Hace Es Que Elimina La Envidia Y La Mesquinidad Y Toda Esa Forma De Funcionar Cuando Hay Una Vida De Fe Tú No Tienes Problema Con Que El Fruto De Tu Fuerza Sea Para Alguien Más Y José Necesitaba Aprender Eso Porque Esto Es Él No Usaría Aquello Para Si Mismo Lo Usaría Para El Propósito De Dios Tú Tienes Un Trabajo Enriquece A Tu Jefe Tú Trabajas Para Alguien Que Tu Trabajo Le Rinda Que Le Produzca Diez Veces Más Que El Sueldo Que Te Paga Ay No Me Parece Justo Si Tú Quieres Servir A Dios Y Si Tú Quieres Que Dios Te Use Fe Produce Eso Tú Dices Es Que Mi Fuente Es El Señor Mi Fuente No Es El Sueldo Mi Fuente No Es El Reconocimiento De Otros Mi Fuente Es Cristo Y Esa Fe Te Limpia El Corazón Y Lo Hizo Con José Ahora Otra Cosa Que Encontramos Es Que José Estaba A Administrar Porque Lo Pusieron A Cargo De Esta Hacienda Verdad Porque Era Para El Día Que Él Iba A Gobernar Egipto Ahora Él No Sabía Lo Que Le Iba A Pasar Pero Dios Si Y Dios Lo Estaba Preparando En Donde Tú Te Encuentres Hazlo Bien Y Hazlo En Fe Y Hazlo Para El Beneficio De La Otra Persona Porque Porque Es Tu Preparación Para Aquel Rol Que Dios Tiene Para Ti Continúo Un Porque Ya Salvada Quiere Tener Un Amorío Con José La Biblia Dice Querer Un Muchacho Guapo Y Entonces Él Se Resiste Y Le Dice No Dice Yo No Puedo Hacer Esto Porque Pecaría Contra Dios En El Capítulo 39 Verso Les Quiero Leer Aquí En El Verso 9 Dice No Hay Otro Mayor Que Yo En Esta Casa Y Ninguna Cosa Me Ha Reservado Mi Amo Sino A Ti Por Cuanto Tú Eres Su Mujer Cómo Pues Haría Yo Este Grande Mal Y Pecaría Contra Dios José Vivía Consciente De Dios Esto Es Una Parte Esencial De La Fe Vive El Señor En Cuya Presencia Estoy Hago Mi Trabajo Mire Yo Cuando Me Convertí Trabajaba En Una Pizzería Como Fui El Último Empleado A Mi Me Tocaban Para El Señor Yo No La Limpiaba Para Mi Jefe Yo No La Limpiaba Para Un Ascenso Yo La Limpiaba Para Dios Y Yo Me Metía Debajo Donde Nadie Iba Inspeccionar Porque Yo Limpiaba Aquello Para El Señor Y Cuando Tú Haces Las Cosas No Para Los Ojos Sino Para El Señor Entonces Dios Te Está Avanzando En Su Propósito En La Vida Entonces Él No Dijo Cómo Haría Yo Este Grande Mal Y Pondría En Riesgo Mi Posición Él Dijo Cómo Haría Yo Este Grande Mal Y Ofendería A Dios ¿Me Entiendes? Vivía Delante Del Señor Esta Es Una Vida De Fe Claro Que La Mujer Dijo Horrores Verdad Este Y El Esposo Pues Se Enfurece Agarra José Seguramente Le Dieron Una Paliza Horrenda No Me Puedo Imaginar Menos Y Lo Avientan A La Cárcel Escuche Lo Que Dice Aquí En El Capítulo 39 Versículo 20 Y Tomó Su Amo José Y Lo Puso En La Cárcel Donde Donde Estaban Los Presos Del Rey Dios Está En Perfecto Control De Lo Que Está Sucediendo Ay Dice Yo Quisiera Que No Fuera Tan Feo Es Parte De La Aventura Pero Dios Nunca Perdió El Control Diga Conmigo Dios Tiene El Control Absoluto Así Es Si Es Que Vuelvo A lo Mismo Pensamos Nosotros Si Dios Está En Control Todo Va Estar Bonito Y Esa 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 Dios Dios Controla Todo Pero Eso No Significa Que Todas Los Pasos De Y Todas Las Etapas Del Proceso Son Bonitas Dios Nos Está Forjando Dios Nos Está Madurando Si Así Que No Todo Va a Ser Bonito Y Placentero Pero Dios Nunca Pierde El Control Gloria a Dios Dígalo Conmigo Dios Está En Control Ahora Va a Dar A La Cárcel Versículo 21 Dice Pero Dios Estaba Con José Dígalo Conmigo Dios Estaba Con José Se Fue De Niño Rico A Que Lo Venden Y Luego Esclavo En Una Hacienda Y Luego De Ahí Se Va A Preso En Una Cárcel Que De Haber Sido Horrible Pero Dios Estaba Con José No Definas El Favor De Dios Con Tus Circunstancias Eso Es Una Idea Que No Conocen A Dios Nunca Definas Que Dios Está Contigo En Base A Las Circunstancias Que Tienes Porque Raras Veces Se Van A Relacionar Y Entonces Fíjense Lo Que Sucede Y Le Extendió Dios Su Misericordia Y Le Dio Gracia En Los Ojos Del Jefe De La Cárcel Otra Vez Cual Es La Señal De Que Dios Está Contigo Te Da Favor Con Los Hombres En El Lugar Donde Estás No Es Que Me Saques De La Cárcel Sácame De La Cárcel No 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 Te Cárcel Cosa Alguna De Las Que Estaban Al Cuidado De José Porque Dios Estaba Con José Y Lo Que Él Hacía Dios Lo Prosperaba Ahora Nuevamente Vemos La Preparación De Dios Se Fue De Administrar Una Hacienda Y Ahora Está Administrando Todo Un Sistema Carcelario Muchísima Gente Si Y Esto Todo Es Preparación Para El Rol Que Él Va A Tener En Los Propósitos De Dios No Desperdicies El Tiempo De Preparación Porque Solo Lo Vas A Largar No Desperdicies El Momento Difícil No Desperdicies Cuando Tú Estás Donde No Quisieras Estar Es Parte Vital Del Proceso Aprovechala Aprende Lo Que Tienes Que Aprender Vive En Fe En Cada Uno De Esos Momentos Especialmente Los Malos Especialmente Los Malos Porque Tener Fe Cuando Todo Está Bonito Cualquier Gente Lo Hace Pero Es Cuando Las Cosas Se Voltean Que Es Donde Tú Puedes Tener Fe Y Los Demano Porque Tú Tienes La Fe De Dios A Ti Se Te Dio Una Medida De Fe Del Mismísimo Dios Del Universo Y Tú Puedes Operar En Esa Fe En Cualquier Momento Especialmente En Los Malos Alguien Diga Gloria A Dios Que Bárbaros Estas Son Buenas Noticias De Lo Que Dios Tiene Planeado Para Nosotros Así Que Les Quiero Leer Un Pedacito Estoy Llegando Hacia El Fin Pero Les Quiero Leer Un Pedacito Que Me Impacto Mucho En Los Salmos Y Este Si Quiero Que Lo Busques Es El Salmo 105 Y Habla Precisamente Acerca De Esto Vamos A Leer A Partir Del Versículo 16 Dice Así Salmo 105 Versículo 16 Hablando De Dios Dice Trajo Hambre Sobre La Tierra O sea Dios Gobierna Y Dios Controla Todo Lo Que Está Pasando Trajo Hambre Sobre La Tierra Y Quebrantó Todo Sustento De Pan Envió Un Varón Delante De Ellos Quien Lo Envió El Señor Lo Envió Dice A José Que Fue Vendido Por Esclavo Afligieron Sus Pies Con Grillos Es decir Con Cadenas Y En Cárcel Fue Puesta Su Persona Hasta La Hora En Que Se Cumplió Su Palabra El Dicho Del Señor Lo Probó Ponle Mucha Atención Al Versículo Hasta La Hora En Que Se Cumplió Su Palabra Lo Que Dios Dijo Lo Probó Tu Fe Será Probada Porque Porque Las Circunstancias No Se Van A Acomodar Hasta El Momento Que Dios Decide Que Se Van Acomodar Y Entre Tanto Que Llega Ese Momento Tú Estás Bajo Prueba Lo Que Dios Dice Y Te Lo Pinta Glorioso Y Maravilloso Dices Si Donde Está Estás A Prueba Tu Fe Está A Prueba Y Ese Es El Momento En Que Tú Dices Yo Confío En Ti Señor Yo Confío En Ti Y Te Voy A Seguir Obedeciendo Porque Sabes Que Hace Fe Te Da La Capacidad De Obedecer Cuando La Cosa Se Fea Porque Nuevamente Obedecer Cuando Todo Está En Orden Cualquier Gente Hace Eso Pero Obedecerle Al Señor Cuando Tienes Todo Al Revés Es Que Fe Produce Obediencia Verdadera Fe Produce Verdadera Obediencia Y José Pudo Caminar Con Dios En Obediencia Porque Estaba Confiando En El Señor Aunque No Siempre Fue Fácil Porque No Siempre Es Fácil Si Y Entonces Dice Envió El Rey Y Le Soltó O Sea Este Proceso Si Termina No Más Que No Lo Alargues Voltea Con Tu Vecino Y Dile No Lo Alargues Dile No Lo Prolongues No 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 Pero Dile Con La Autoridad Si Sobre Todo Si Es Tu Esposo Dile No Prolongues El Proceso Canijo Porque Yo También Voy A Sufrirla Si Así Es Tú Puedes Alargar El Proceso Si Pero El Proceso Termina Y Dice Envió El Rey Y Les Soltó El Señor De Los Pueblos Y Le Dejó Ir Libre Lo Puso Por Señor De Su Casa Y Por Gobernador De Todas Sus Posesiones Para Que Reprimiera Sus Grandes Como Él Quisiese Y A Sus Ancianos Se Enseñara Sabiduría Que Fue Lo Que Te Dije Que El Propósito De Dios Es Un Propósito De Exaltación Que Es De Influencia Para Que Si Instrumento De Dios Para El Bien De Muchos Y Dios A Través De Todo Este Proceso Le Sacó Lo Inmaduro A José Le Enseñó A Caminar En Obediencia Y En Fe Lo Hizo Un Magnífico Administrador Y Entonces Dijo Ahora Si Hijo Ya Estás Listo Y Lo Pone Como El Gobernador De Todo Un País Y No Solamente Un País El País Más Poderoso Del Mundo En Ese Momento El Propósito De Dios Es Exaltar A La Gente Es Subir A La Gente Ahora José No Entendía Esto Cuando Primero Sucede Y Claramente Que No Lo Entendió Cuando Lo Vendieron Como Esclavo Pero Ese Fue El Propósito Desde Un Principio No Fue Eso El Sueño Su Manojo En Alto Y Los Demás Manojos Inclinándose Yo Pienso Que Iba A Imaginarse Este Muchacho Privilegiado El Favorito De Un Papa Rico Que Él Sería Usado Por Dios Para Salvar A Millones De Gente De Morir De Hambre Y Él Iba Ser Usado Sobre Todo Para Conservar Con Vida Al Pueblo De Israel Para Que Jesús Pudiera Venir Lobarnos A Nosotros Que Si Iba Imaginar Un Chamaco De 17 Años Todo Lo Que Dios Estaba Planeando Para Él Y Yo Pienso Cuando Yo Me Convertí Al Señor Yo Vivía Muy Mal Y Mi vida No Tenía Ningún Rumbo De Nada Si Y Que Iba Yo a Pensar Que Dios Me Iba Poner Al Frente De De Una congregación Jamani Por Aquí Me Pasó En La Cabeza Y Que Iba Yo A Pensar Que Dios Iba A Hacerme Parte De Una Revolución En La Adoración Del Mundo De Habla Hispana Y Que Iba Yo A Pensar Que Dios Nos Iba Poner Encabezar A Todo Un Enorme Proyecto De Transformación De Educación Para Nuestro Continente O sea En Mi Vida Me Hubiera Yo Imaginado Semejante Cosa Pero Dios Ya Tenía Sus Planes Desde Un Principio Que Está Dios Planeando Para Ti O sea Son Buenos Planes Son Planes De Exaltación Son Planes De Subirte A Lugares Que Tú Nunca Imaginaste Posible Yo Quiero Que Hoy Tú Los Abraces Mira Escucha Lo Exalte Cuando Fuere Tiempo Echando Toda Su Ansiedad Sobre De Él Porque Él Tiene Cuidado De Ustedes Y Luego Dicen Un Poquito Más Adelante Estoy Leyendo En Primera De Pedro 5 Verso 10 Bueno Desde el 9 Dice Resistan Al Enemigo Firmes En La Fe Sabiendo Que Los Mismos Sufrimientos Se Van Cumpliendo En Sus Hermanos En Todo El Mundo Pero Todo Mundo Diga Conmigo Pero No No Pero Dígalo Con Ganas Pero Ahora Dígalo Con Fe Pero El Dios De Toda Gracia Que Nos Llamó A su Gloria Eterna En Jesucristo Después De Que Ustedes Hayan Sufrido Un Poco Un Poco De Tiempo Él Mismo Los Perfeccione Los Afirma Los Fortalezca Y Los Establezca A Él La Gloria Y El Imperio Por Los Siglos De Los Siglos Dios No Te Rescató Nada Más Este Pobre Diablo Vamos A Salvarlo Para Que No Arden El Infierno Dios Te Rescató Con Propósito Y Con Destino Y Es Tiempo Este Día De Que Tú Abraces Aquello Es Tiempo Que Tú Entiendas Que Tu Vida Ha Sido Incluida En Los Planes De Dios Y Es Tiempo Que Como Iglesia Entendamos El Papel Que A Nosotros Como Iglesia Dios Nos Ha Dado Para Los Propósitos De Dios Que Esto No Es Un Lugar De Consumo De Que Vengo Porque Me Gusta Y Ya Me Voy Esto Es Un Instrumento De Influencia Para Que Los Propósitos De Dios Se Lleven A Cabo La Tierra A nivel Individual A Nivel De Nuestra Y Yo Quiero Que Tú Lo Abraces Y Este Es El Momento Para decir Ya Estuvo Ya Estuvo De Pedirle A Dios Que Me De Alguna Cosa Ya Estuvo De Yo Estar Pensando Nada Más En Que Mis Circunstancias Es Lo Único Que Importa Yo Abrazo El Sueño De Dios Y La Visión De Dios Y El Propósito De Dios Porque Dios Me Ha Incluido A Mí En Ello Amén Familia Dios Piensa En Grande Y Yo Sé Que Tú Puedes Pensar Que A lo Mejor Pues Ay Yo Etcétera Tengo Noticias Para Ti Dios Te Ama Demasiado Para Dejarte Chafear Así De Sencillo Dios Piensa Demasiado De Su Propio Poder Y De Su Propia Salvación Para Dejarte Nada Más Con Y Ya Ahí La Llevo O Sea Cuando Dios Te Mira A Ti Él Ve Lo Que A Él Le Costó Salvarte Él Ve Lo Que Cristo Hizo Y Dice Con Este Voy A Hacer Cosas Grandes Y Con Esta También Y A Este Otro Ni Sabe Lo Que Le Tengo Preparado Pero Es Increíble Y Es Tiempo De Que Nosotros Nos Atrevamos A Creer Alguien Está Conmigo Porque Ahorita Me Están Dando Unas Señales De Lenguaje Corporal De Depresión Casi Total Si Alguien Puede Darme Otra Señal De Vida Por El Amor De Dios Tu Vida Importa Porque A Dios Le Importó Tu Vida Tu Vida Tiene Destino Porque Dios Puso Su Mano Sobre Ella Es Tiempo De Creer Iglesia Alguien Diga Gloria A Dios Bien Todo Esto Todo Lo que Estamos Hablando Y Seguiremos Hablando Es Por Una Sola Persona Y Su Nombre Es Jesús Él Es El Autor Y El Consumador De Nuestra Fe Esto Que Te Estoy Hablando Él Lo Atravesó No Más Que Muchísimo Más Pero Él Sabe De Lo Que Está Hablando Y Él Sabe Lo Que Está Haciendo Contigo Todo Viene De Él Todo Gira De Él Y Es Por Lo Que Él Es Y Por Lo Que Él Hizo Que Nosotros Volteamos Y Decimos Si Señor Levanta Tus Manos Y Dile Si Señor Mi Vida No Es Mi Vida Es Tu Vida Señor Y Tú Tienes Grandes Planes Señor Me Has Incluido Que 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 Privilegio Y Yo Lo Abrazo Señor Y No Sé Cómo Va A Ser Pero Yo Lo Abrazo Señor